Chobole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo video de Rook Company y pues bueno lo prometido es deuda y aquí les traigo la segunda parte donde pues bueno obviamente estaremos hablando acerca del evento y es que la verdad este evento que se viene está super buenísimo, trae muchas cosas, muchas muchas cosas gratis y también trae muchas cosas de pago. Y ya saben como siempre las cosas de pago pues obviamente están mejores que las cosas que son gratis, así es de que para no tardarnos tanto chicos pues vámonos directamente y pues bueno he leído un poco acerca de lo que es el evento y pues bueno obviamente tienes que activar lo que son distintas misiones, tienes que activar lo que son algunas que otras misiones por las cuales pues bueno te van a ir dando lo que son estos como tipo chips, vale por cada misión que completes te van a ir dando lo que son estos chips y esos chips pues obviamente los puedes ir canjeando por cada una de ellas. Estas recompensas que nada más son los únicos que tienen chip, obviamente estas recompensas, esas recompensas perdón son alrededor de tres objetos, a que me refiero con objetos? Pues bueno primeramente vamos a echarle un rápido vistazo y es que como pueden ver vale como pueden ver chicos estamos aquí seleccionando lo que es la primera que pues bueno a ver vamos a ver déjenme ver así vale 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 ahí está estamos viendo lo que es la primera y pues bueno después de que hagas dos o tres más bien tres misiones porque de dos misiones te dan siete ahorita vamos a ver las misiones. El punto es de que cuando juntes 15 chips lo puedes desbloquear precisamente por este banner y por lo que es este avatar por esos dos los puedes desbloquear cuando ya hayas juntado más de 15 chips o haya juntado estos 15 chips. Después vas a poder seleccionar más misiones o vas a poder seguir haciendo más misiones y los vas a poder canjear por este banner ok si juntas ahora lo que son 20 chips siguiendo haciendo misiones pues obviamente te van a dar lo que es este mote y también te van a dar lo que es este título el que ría al último. Ok después va a haber otro que es paquete gratis 4 que es que canjeable por 35 chips estos 35 chips pues bueno te van a dar lo que son estas armas de bueno más bien esta skin para armas cuerpo a cuerpo y también te van a dar lo que es el avatar de acuerdo y pues bueno ustedes se han de preguntar bueno y sin dado caso llego a ganar más chips y canjeo todo y me sobran chips pues bueno los chips que te vayan a sobrar terminando el evento te los van a recompensar ya sea bien con reputación así es chicos con reputación así es de que pues bueno por lo menos algo es algo y te puede servir para poderte desbloquear otro personaje cuánto va a ser de reputación no sabemos simplemente dice que pues bueno obviamente al momento de que termine el evento y si te sobraron chips pues bueno eso te los estarían canjeando por reputación pero no te dicen por cuánta muy bien después seguimos con los paquetes que pues bueno obviamente los paquetes ya son de pago como podemos ver dice paquete de pago 1 paquete de pago 2 pago 3 y pago 4 ok entonces pues bueno obviamente si tú quieres este paquete te lo puedes comprar va a traer lo que es esta skin vale para lo que es el planeador o bueno lo que es el traje aéreo va a venir lo que es la skin para armas secundarias va a traer lo que es este banner y también lo que es la misión exclusiva de evento misión épico que pues bueno obviamente según aquí dice que se desbloquea la siguiente misión exclusiva no sé a qué se refiera en cuestión de esto si alguien sabe ya sabe que aquí abajo en los comentarios se estaría agradeciendo el apoyo para que todos estemos enterados de qué se trata y lo pondría en un mensaje fijo así de que pues bueno después tenemos el paquete de pago 2 este paquete está chulísimo cracks este paquete está chulísimo y junto con otro paquete que también está de o sea es que de verdad está de pocas pulgas está de perlas como le quieran llamar la cuestión es de que pues bueno esta skin es universal para todas las armas recuerden que esas skins son universales para las armas principales ok después también tenemos lo que es esta misma skin esta misma skin también la tenemos para lo que son las armas cuerpo a cuerpo que también está guapísimo me encanta y pues bueno aparte también tenemos lo que es el huevo malo y pues bueno dice que otro tipo de misión exclusiva esto cuesta no 1250 r dólares este cuesta 950 r dólares después tenemos el paquete de pago número 3 que también cuesta 1250 r dólares y viene lo que es la skin para las armas principales que es casi la misma que tenemos esta para las armas secundarias entonces pues bueno aquí este es para las armas principales para que vayas bien combinadito y aparte te dan lo que es una skin para tu traje aéreo vale ya saben que yo también así como que no soy muy fan de los trajes aéreos pero pues bueno así es de que pues bueno si tienes esos red dólares pues bueno te sugiero que pues pienses muy bien cuál es el que te quieres comprar y pues bueno por último lo que es una misión exclusiva supongo que por cada misión exclusiva que se te desbloquee pues supongo que te van a dar algún tipo de recompensa que también esté pues más o menos bueno por otro lado tenemos lo que es esta skin que a mí me encanta muchísimo vale 1500 r dólares y es que esta skin está guapísima chicos la skin está guapísima y la verdad yo creo que vale mucho la pena tenemos la skin para lo que es el glitch y tenemos skin universal para las armas secundarias que también está guapísima la skin te van a dar lo que es lo que es este título comerciante de armas y pues bueno de acuerdo también a lo que es la misión exclusiva ahora lo que es paquete de gran premio dice que tenemos que colectar los otros shipments to unlock o sea que pues bueno que aparentemente le van a están aplicando lo mismo que apex legends para poder obtener precisamente este premio para poder obtener lo que es este premio tienes que desbloquear todo esto o sea que la verdad te están diciendo en pocas palabras que tienes que gastar una muy buena lana tienes que gastar una muy buena lana chicos para que puedas obtener lo que es la skin de saint vale como lo estamos viendo aquí tienes que ganar una bueno tienes que gastar una muy buena lana para que puedas desbloquear lo que es la skin de saint y como pueden ver vean su drone chicos vieron su drone vieron su drone chicos o sea que la skin también afecta lo que es el drone y también te van a dar lo que es esta skin mira nada más es que mira nada más que chulada es que mira nada más que chulada crack la verdad es de que pues bueno si tienes que gastar una buena lana estamos hablando que mínimo aquí van 3000 y luego aquí son 500 casi 400 4000 r dólares porque se está repinche pero tienes que desbloquearlo para que te dé todo esto entonces hay chicos hay chicos la verdad es de que se vienen cosas muy muy buenas dentro de lo que es el evento y si por lo menos si tienes que meter más de 4000 r dólares para que puedas canjear todo esto y pues bueno bueno obviamente hablando de eso porque esto es gratis desbloquear todo esto ya desbloqueado una vez todo esto que te están dando aquí te van a dar lo que es el paquete del gran premio así es de que pues bueno literalmente chicos eso es todo y ahora vamos a echarle un vistazo a las misiones en cuestión de las misiones pues bueno obviamente vas aquí poniendo lo que son las misiones como pueden ver cada misión dependiendo la dificultad pues obviamente va costando lo que son la cantidad de chips como pueden ver vas desde 7 7 9 10 vale vale luego 10 y creo que la más alta es de 10 la recompensa y pues bueno dice que aquí dice que en los envíos exclusivos hay disponibles misiones exclusivas adicionales esto me refiero bueno me imagino yo que se refiere ya sea bien a lo que son este tipo de misiones exclusivas de acuerdo entonces quiero yo creer que cuando ya completes cada una de estas misiones no sé esperemos que realmente valga la pena el poder hacer estas misiones para que te den algún tipo de recompensa muy muy buena entonces tú seleccionas la misión y aquí como puede ver puedes ver aquí va a salir activar misión le pones activar misión y automáticamente te va a aparecer acá de este lado que tienes que revelar a 25 enemigos con humo nanotecnológico que pues bueno estamos hablando que es el humo de la phantom con humo nanotecnológico o flecha reveladora ok que en este caso pues bueno obviamente es lo que es la flecha de seeker ok y pues bueno obviamente ya una vez completado pues te sigues con las demás muy bien te sigues con las demás y pues bueno conforme vayas desbloqueando estas pues te van dando lo que son las misiones exclusivas correspondientes a las de este lado muy bien así es de que pues bueno chicos la verdad es de que siento yo la verdad es de que siento yo que la verdad es de que siento yo que está guapísimo el evento lamentablemente si está algo cariñoso pero vale la pena chicos la verdad ustedes saben que yo soy bien sincero y cuando algo no me gusta lo digo y pues bueno esta vez siento que si vale la pena vas a gastar bastante lana si yo lo sé porque esto vas a gastar alrededor de más de 60 dólares para poder desbloquear todo y tener todo lo que es del evento pero la verdad chicos vale la pena estoy 100% seguro y meto las manos al fuego de que este evento vale mucho la pena así es de que pues bueno señores hasta aquí vamos a dejar lo que es el videito del día de hoy espero que haya resultado suelto todas tus dudas en dado caso de que tuvieras dudas y pues bueno la verdad es de que no hay mucho de que hablar sinceramente no hay mucho de que hablar sino simplemente lo que es el evento muy bien así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado espero que se les haya servido lo que es la información me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece bastante y pues bueno obviamente si no estás suscrito al canal compi suscríbete crack suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video informativo que estaré subiendo posteriormente de acuerdo bueno siempre y cuando no me ganen porque pues como tengo que trabajar pues lamentablemente luego no puedo subir la información tempranito pero bueno haré lo posible chicos gracias a toda la gente que me entiende y muchísimas gracias a toda la gente que sigue todavía aquí viendo mis videitos apoyándolos con ese con esos likes todos venosiles pues bueno chicos yo me despido soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team